Dios mío, Dios mío, por favor, por favor, santo María, santo María. Dios mío, por favor, no quiero morir, señora, para salvar su hija, tiene que ganarle al muerto. Tiene que ganarle al muerto, antes de la eclipse. Si no, por favor, muere. Tenemos que llegar al ambitorio antes de la eclipse. ¡Soy esposo! ¡Soy esposo! Ya llegó. ¡Papá! 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 Ahora de muerto, tiene que comer la cena del fantasma, antes de que el sol regrese. O su esposo está perdido para siempre. ¡Apúrese al muerto! ¡Viene el sol ahorita! ¡Ya viene el sol! ¿Dónde está Dolores? ¡El sol ya viene! ¡Ya viene! No te podré escuchar cuando tú a resbalar, te pongas a llorar y llames a mamá. ¡Papá! ¡Papá! ¡No te podré escuchar cuando tú a resbalar, te pongas a llorar! ¡Y llames a mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No te podré escuchar cuando tú a través! ¡No te podré escuchar! Gracias por ver el video.